...de dragón, que me acuerdo que había en la casa de mi abuela, nunca la había probado, aún se probaba. ...se probaba las sedantes, antiinflamatoria, digestiva, antibacteria... ...es espectacular. Es espectacular. ...esito frío. ...de Canal 4, ¿cómo estás, Jime? Bien, y vos, Santi, feliz juez para todos. ...más de invierno en Estados Unidos. ...para disfrutar, para salir a hacer deporte, caminar a la rambla en la tardecita, así que... ...tengo un consejito para darte, Jaime, que a muchos... ...en casa les va a gustar, porque Hernán Prieto, nuestro mobilero estrella, que estaba en el... ...está bueno que van a ver varios actores uruguayos, como les digo, está Maxi de la Cruz, está Hernán... ...está Gail Groisman, que es una... ...que se escapan de un refugio. Opa, me gusta, ¿eh? ...vamos a hacer tortas todos, y fue un programa muy... ...con las tortas, las paletas, traje algunas cositas. ...un choc de leche, mirá, somos las dos fanáticas del dulce de leche. Sí, 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 sí. Y me encanta porque... Y sí, ahí compartimos recetas, todos... Vos venís, viene, yo me imagino, viene la mamá, embarazada, llega, encuentra esta torta... ...ya está, te quedás copada. Donde aumenta la gripe, la gente está tomando conciencia en estos momentos de la importancia de vacunarse. ...canal 4 para vacunarse en esta jornada, y también estamos a puro color con Moni, ¿cómo andás? Bien, María Polak, en el auditorio Paz Ferreira, sábado 28 a las 21 horas. El 29. Y el domingo 29 también está a las 22 horas, le mandamos un beso, bienvenida, Moni. ¿Me juntás un beso? ¿Por qué no? El cuidado de nuestro cabello, pero también de tendencias. Y hablando de tendencias que viene, y es para el fanático de Julieta Venegas. La verdad es que hace poquitos días comentábamos que tenían, se van a reubicar. O sea, si vos sacaste... ...y me pasa que voy al escenario... ...me mentiría, pero no voy a hacerte honesto, que te extraño, aunque te amo... ...y me... 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 ...y me...